¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con un poquito más de The Legend of Zelda, The Wind Waker y The Legend of Zelda. Y aquí estamos en el tercer templo, técnicamente hablando de este juego, la Torre de los Dioses. Y vamos a ver qué tal se da. Mi idea de todo esto es terminarlo una hora, una hora y diez como mucho, pero supongo que se alargará más de lo que seguramente tenga previsto. Esperemos que no. Este es un templo que a mí me resulta un poco complicado. Es un poco... ¿Cómo diría? Lioso, un poco enrevesado por el tema de que hay muchas zonas a las que ir al principio y no sabes por cuál tienes que meterte. Pero creo que haremos caso a mi instinto y nos meteremos por esta puerta, que es lo peor que puede pasar. Supongo que todo. Así que vamos a ello. Bien, pues... Vale. En este templo nos vamos a encontrar montones de chuchus de estos eléctricos. Así que nos equipamos el boomerang y vamos a irnos preparando. ¡Maldita sea! ¿Resisten el golpe del boomerang? Bien. Bien. Vale. ¿Qué tenemos que hacer aquí para empezar? Lynn está observando algo. ¿Qué? ¿Qué están mirando, Lynn? Vale. Esto se puede romper con una bomba. Van a hacer falta bombas, como cabía esperar por otro lado. Vamos a quitarnos la batuja, que supongo que ya no la vamos a necesitar. Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver, que me estoy haciendo un pequeño lío. Vale. Si no lo tengo todo ordenado como estoy acostumbrado, las consecuencias pueden ser fatales. Suéltalo, Lynn. No lo mires. Vale. Perfecto. Una vasija. Hemos venido hasta aquí para una puñetera vasija. Vamos, magia. Interesante. Bien. Ahí tenemos... Vale. Ahí tenemos... Una pared que romper. Aquí a mi lado tenemos otra. Así que... Creo que más o menos... Vamos a seguir el protocolo en este tipo de situaciones. Cúbrete, Lynn. El escudo amortiguará el golpe. Te has hecho un campeón. Vale. Has obtenido el mapa de la mazmorra, como cabía esperar por otro lado. Creo que... Esta era una sola totalmente optativa. Pero bueno, tenemos el mapa. Y yo ahora lo que quiero es lo que hay ahí. ¿Qué cojones? ¿Cuántos han caído de estos? Sabrán que haga gusto, eh. No me digan, macho. La hora que me tiran a estas cosas, macho, es terrible. Pero bueno, yo ahora quiero ir hasta allí, así que... Lynn se están acercando inquietantemente. Creo que no pueden subir. Eh, vale. Eh, observemos Less desde la distancia. Si no me daba, reventaba, es verdad. Eh, las bumbas me vienen bien, así que voy a cogerlas. Por cierto, no sé qué hay aquí. Vamos a observarlo. Corazón. Y más bombas. Ya os digo, aquí van a hacer falta. Voy a cargarme a este tío rápidamente. Y vamos a mover esto de aquí. Eh, más o menos. Creo que llegará. Así que... Puf, no sé si va a llegar. Bueno, ahí la dejo. Es lo peor que puede pasar. ¡Que nos hemos quedado sin caja! Efectivamente, Lynn. Eres... Un hacha en... Esto es lo que se refiere a... Demoliciones y esas cosas. Vale. Segundo intento. Esto se va a alargar más de lo que yo pensaba. Porque... Bueno. Yo ya sabéis que me tomo mi tiempo haciendo este tipo de templos. Así que, bueno. ¿Qué más da? Encima, la estúpida resaca del mar, pues no ayuda mucho. Pero bueno. Creo que aquí... Estamos bien situados. Venga, esta es la buena, eh. Perfecto. Todo esto para... Esa porquería. Encima se me tira encima y me electrocuta. ¿Qué me estás contando, tío? Una rupia. Y ya está. Tiene que haber algo bueno en esos cofres, maldita sea. Efectivamente, hay un collar de la felicidad que... Quiero, ahora que lo he visto. Y, por supuesto, no voy a tener. Así que que le den por el culo al collar. Bien, vámonos de aquí. Esto ha sido una total pérdida de tiempo. Hubiese estado bien conseguir ese collar. Aunque... No sé, ahora mismo... Yo creo que tiene que haber algún enemigo que te lo da. Aquí ya no hay nada más. No, sí. Vámonos. Bien. Primera sala. Auténtica pérdida de tiempo. Solo hemos conseguido el mapa. Y... Podríamos haber conseguido un collar de la felicidad, pero... No lo tenemos. Mala suerte. Vale. Esa puerta está cerrada. Bien. Vale. Bájate aquí, Link. Esto no tiene mucho sentido, ¿vale? Por aquí mejor, ¿verdad? Claro que sí. Si cuando te pones, te pones. Creo que esta no es la textura que tendrían que tener este tipo de estatuas. Debe ser algún fallo del emulador, pero parecen... Parecen de oro, parecen doradas. Está bastante guay, la verdad. Es un poco extraño, pero bueno, servirá. Siguiente sala. Supongo que aparecerán cosas de estas, como cabía esperar. ¿Y qué tenemos aquí? Vale. Ha aparecido un puente. Un puente... Un puente luminoso y brillante. Un poco gay, pero vale. Link, agárrate a la escalera, por favor, Link. Vale. Gracias. Y... Vale. Creo que me voy a llevar esto. Espero que no os importe, ¿vale? Voy a... Hurtarlo. Así como el que no quiera la cosa. Creo que me voy a esperar, porque me amé que no me daba tiempo. Y efectivamente. No me daba tiempo. ¿Para qué habrá tantas cajas aquí? Bueno, da igual. A ver, por favor. El puente gay aquí está. Perfecto. Larguémonos de aquí. Y esto lo colocaremos aquí. Bueno, de momento va bien la cosa. No nos estamos perdiendo en espeso. Tenemos que ir por ahí. Cabía de esperar. Venga, Link. Este puede ser un salto bastante épico. A la primera, ¿eh? No. Era mucho pedir, supongo. Vale. Súbete en el barco y vámonos. Ya os digo, en principio no es un templo excesivamente complicado, pero si no lo has visto nunca, sí que puede ser que te pierdas un par de veces. Y esta parte del principio. Y esta parte del principio creo que es fácil. Y luego se empieza a complicar un poco más cuando meten la dinámica de las estatuas. Pero ya lo veremos más adelante. Vale. Vale, tenemos dos estatuas y dos huecos donde poner estatuas. Sinceramente, para hacer esto no hagáis nada. Es que me parece una tontería de puzzle, pero bueno. Es una pérdida de tiempo. Totalmente, pero vale. Oh, ya ves tú qué tontería. Nunca lo habría descubierto si no llega a ser por mi ingenio. Vale. El agua sigue subiendo y bajando. Voy a saltar aquí. Voy a saltar aquí. Y me falta una caja, que es esa de allí, que tengo que mover. Perfecto. Hagamos esto con estilo. Creo que necesito palos. Palos y encender aquí. ¿Qué cojones acaba de caer? Lo he visto. Ha sido la caja, vale. No te pongas nervioso. Me voy a quedar aquí al lado de la antorcha, dándome calorcito al palo. Error de cálculo. Vale, no ha pasado nada. Hay que estudiar para colocar estas cosas, por lo visto. Creo que ahí está bien. Sí, en principio sí, vale. Eh, ¿dónde están mis palos? Aquí. Vale, los habéis escondido, cabrones. Maldita sea, ha vuelto a caer, no cae, es que directamente sube y hace efecto como si algo cayese, pero supongo que ya habrá tiempo para que empiecen a caer cosas, porque la dinámica de este templo es haz las cosas y luego dejaremos caer flanes de esos eléctricos y te darán por culo. Es decir, basta, venga, venga, linda, deprisa. Mira qué bonito ha quedado el caminito de cajas. Y ahora es cuando empezarán a caer cosas, ¿verdad? De momento no cae nada, eso es bueno. Y aquí va brújula, no, llave, perfecto. Has obtenido una llave pequeña. Sí, para abrir una puerta. Mismo diálogo de siempre. Y ahora es cuando han caído las cosas. Estás en mi puñetera caja. Espero que te estés dando cuenta, ¿vale? Te vas a bajar, te vas a bajar. Tranquilos todos, tengo un plan. Este era mi plan, por supuesto. Como veis no era un plan demasiado trabajado. Súbete, súbete, Link. Vámonos de aquí, vámonos de aquí que estamos tardando. Pondrás por aquí un poco de vida, ¿verdad? No. No. Más palos. Esto era lo que buscaba, ya podemos irnos. Que me voy. No os importa, ¿verdad? No, no, pues eso, me voy. Bien, siguiente sala. Espero que no me esté dejando ningún cofre porque me haría bastante pereza tener que volver. A ver, siguiente sala que estará en el otro lado. Podría equiparme la vela y hacer esto un poco más ameno. Pero me da bastante pereza tener que abrir el menú. Así que no lo voy a hacer. Total, tampoco estamos tan lejos. En principio. Qué bien, qué bien conduzco el barco, ¿eh? Es impresionante. Vale, entonces ahora... Me está llevando la marea, maldita sea. Link, lucha contra esta marea ligeramente. Ahí está. Perfecto. Y ahora tenemos que entrar por aquí. De momento fácil, fácil todo. Bien, vale. Bájate. Ya están cayendo cosas, macho. Si no las ponéis, reventáis, ¿verdad, Nintendo? Aquí tenemos un huequecito de insert estatua aquí. Y tenemos ahí dos antorchas que encender. Así que el puzzle estaba claro. Ya os digo, de momento no hay que estrujarse mucho la cabeza. Luego sí, como veréis. Una rupia, mira. No es mal que por bien no venga. Venga, Link, el tiempo apremia. Supongo que eso de ahí será la brújula. No doy una. Has obtenido un collar de la felicidad. Tendrías dos, pero el de la otra habitación te lo has dejado. Así que te jodes. Vale, vámonos. Y la llave que hemos conseguido sirve para abrir aquella puerta. Y esta de aquí... No me había dado cuenta de que tenemos aquí una puerta totalmente abierta de par en par. Mira, una calavera. Mira, una calavera. Maldita sea. Creo que no le... Vale, sí, sí que le hacen daño los golpes. Está empezando a desesperar. Brújula. Dime que eres la brújula. No me dejes mal ya tres veces. Sí, bien. A la tercera fue la vencida. Has obtenido la brújula. Revela la ubicación de diversos objetos ocultos en la mazmorra. Sirve para perderte igualmente, pero sabes dónde está el norte, lo cual no sirve para nada. Podemos irnos y... Aquí tenemos que volver luego porque ahí hay un ojo al que disparar. Sí, vale. Voy a romper las calaveras solamente por vandalismo callejero y esas cosas. Bien, podemos irnos. Me pregunto para qué estarán aquí estas dos estatuas. Supongo que... Bueno, qué maldad. Tenemos magia. De momento no nos ha hecho falta utilizar magia. Y esta rupia de aquí que siempre está para alegrarnos el día. Qué raro. Hay aquí un hueco como para poner vasijas, pero no hay vasijas. Bien, podemos utilizar la llave. En serio, ¿quién ha hecho esta mierda? Creo que aquí había que hacer algo. Aquí detrás había algo o algo que hacer. Si la memoria no me traiciona. Bájate ya a nivel del agua. Vale, pues no hay nada. Quedan un par de ellos más. Creo que hay que matarles a todos, por cierto. Creo que hay que matarles a todos para que... Podrá aquí hacer algo, creo, ¿eh? No estoy seguro, ya os digo. Tengo ligeros flashbacks que aparecen en mi mente de jugar este juego hace un huevo de tiempo y medio. ¿Dónde está el otro? Efectivamente, por una vez... Todo ha ocurrido según lo planeado. Lo dicho, voy a seguir robando os estatuillas, ¿vale? Espero que no os incomode. Mira, está rosita. Qué bien. Qué bonito todo. Vámonos de aquí. Y la colocamos en el único hueco que hay. Pero antes de eso, quiero mi rupia que respawmea cada vez en este carro. Ahí está. Perfecto. Colócalo, Link. Hay que acordarse de que hay que venir a esta sala porque hay algún tipo de cofre seguramente escondido cuando tengamos el objeto que nos dan en este templo. Así que hay que acordarse de eso. Y esta es la parte fácil del templo, ¿vale? Ahora empieza la parte ligeramente enrevesada. Pero al menos ya no tenemos que estar lidiando con el tema de las mareas, por lo menos. Así que algo de bueno tenía que tener todo esto, ¿no? Creo que a partir de aquí ya no hay más marea del agua. Lo cual te retrasa mucho, muchísimo. Hay que estar esperando a que suba y va. ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Eres como un perrillo ahí esperando a que le saquemos a la calle. ¿Qué estás mirando, mascarón? Maldita sea. Bien, vámonos. Por ahí, por los laterales, creo que no hay absolutamente más nada. Así que por aquí. Bien. Ah, ratas. ¿Por qué han tenido que poner ratas, macho? Dame un momento, que estaba habiendo agua, ¿vale? Ya podemos aquí intentar hacer algo. ¿Puedo levantarlas y llevármelas a mi casa? Vale, no ha sido la mejor de las ideas. Las ratas te atacan, maldita sea. Suelta la estatua, Link. ¿Qué hay ahí abajo, por cierto? Creo que es un... No hay nada. Es solamente la muerte. O sea que para esto servían las estatuas estas... Sin texturas gráficas. Perfecto. No, no mata a Cage. Vamos a llevarnos bien todos. Mira, has matado a la rata. Maldita sea. Eso no vale. Estúpida estatua. Ya volveré a vengarme de ti. Tenías que darme, ¿verdad? Si no me dabas, reventabas. Cago en tu padre. Y... Ahí está. Link se ha quedado paralizado, pero... Funcionará. Plataformeo ligeramente sencillo. Por aquí. Me ha parecido ver algo. Ahí hay otra plataforma. ¿Para qué estará? ¿Se podrá subir a ella? Demasiadas cuestiones. Yo creo que sí, que sí que se puede. Vamos a tomar el camino... Optativo. ¿Y esto para qué nos sirve? Si puede saberse. Es una duda que tengo solamente. ¿Para qué sirve esta plataforma de aquí? Creo que para absolutamente nada. Para que Link se quede aquí... Con pose guay. Vámonos, anda. Aquí es donde digo que se empieza a trabar un poco el templo, pero bueno. Mientras nos sigan dando rupias gratis, todo saldrá bien. Y tenemos que ir por esta sala, como era obvio, la única por la que podemos avanzar de momento. Así que... Vamos a lucrarnos a base de una rupia cada vez. Y vamos a entrar. Buenas. Ahí hay una estatua que me está mirando mal. Ahí hay otra. No sé si me las voy a tener que... Yo me las llevo, ¿vale? Total. Ven conmigo. Vámonos de aquí. Te llevo a un nuevo hogar. Es impresionante la capacidad que tiene Link de levantar objetos más pesados que él sobre su cabeza como el que no quiere la cosa y poder seguir saltando y haciendo cosas. Pero vale. Creo que lo de llevar la estatua no ha servido de nada. Nada más que para que Link haga bíceps. Pero vale. Aquí no hay nada, ¿verdad? Creo que no. Mira, un corazón. Estás en medio. No te lo han dicho. Mira qué bonito. Vale. Vale, 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 vale. Esta estatua, porque tiene cara de cabreada. Bien, continuemos. Una inscripción. A ver qué dice. Oh, tú que buscas el camino a los dioses. Despiértame con R y guíame al lugar correcto. Bien. A esta estatua tenemos que irla. Mira cómo mola. Nos sigue. Ven aquí. Eso es. Vale, vámonos. Cómo mola, Link. Tienes un amigo. Aunque no tiene alma y no puede sentir, pero da igual. ¿Me lo puedo quedar? ¿Me lo puedo quedar? No. Seguramente no, pero vale. No me importaría que me estuviese acompañando toda la estatua al resto del juego, pero supongo que no va a poder ser. Eh, vale. Con esto no contábamos. Venga, te toca volar. Mierda.